Buenos días, mis pequeños. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bendiciones para ustedes y también para sus familias. Muy bien. Entonces, mis amores, ahora vamos a continuar con comunicación integral. ¿Y qué vamos a hacer en comunicación integral? Vamos a continuar haciendo las vocales, ¿no es cierto? Y las consonantes también, ¿ya? A ver, todos a repasar, pero todos van a repetir también en casa, también quiero que estén repitiendo, ¿ya? Vocal, A, E, I, O, U. Las mayúsculas, A, E, I, O, U. Vamos con la consonante. Ma, me, mi, mo, mu. Ahora con las mayúsculas. Ma, me, mi, mo, mu. Muy bien, miren, fíjense cómo es la minúscula con la mayúscula, la minúscula con la mayúscula. Muy bien. Entonces, en mi cuaderno de comunicación integral tengo solo dos tareitas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer, voy a unir. Ma de qué, a ver. Ma de media será. Ma de maleta, sí. Entonces, uno. Ma con la figura que es. Me de qué. Me de media, ¿ya? Entonces, esa es mi primera tarea. Está facilita, ¿ya? Y mi segunda tarea, ¿cuál es? Miren, acá hay varios, es un juego de palabras. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Me piden, encierra de color rojo donde la ma. Donde tú veas la ma, tú vas a encerrar, pero de color rojo. Vas buscando. Y como tú ya sabes cómo es la ma, entonces vas a ver. Ajá, acá dice ma, ¿no? Entonces lo voy a encerrar de color rojo, ¿ya? Todas las ma que veas lo vas a encerrar de color rojo. A ver, acá está. Dice amarillo, melena, mano, memo, masa, mesa y mamá. Pero también me piden que encierre de color verde lo que sea la me. Donde tú veas la me, vas a encerrar, ¿ya? Pero ¿y de qué color? ¿Rojo? No. ¿Qué color? A ver, no escucho. ¿Qué color? Color, color verde. ¿Qué color? Color verde. Entonces, esa es la tarea, mis amores. La primera tarea es unir, la segunda tarea es encerrar. En mi cuaderno de comunicación integral tengo dos tareitas, ¿ya? Solo dos tareitas. Muy bien. A ver, ahora vamos a la siguiente tarea. A ver, ahora vamos a la siguiente tarea.